¡Ay, ay, ay! ¿Qué sería de nosotros sin las indirectas? Pero aún más importante, ¿qué sería de nosotros sin nuestras mamás? Ahora, ¿qué te parece si juntamos estos dos ingredientes? ¿Qué sería de nosotros sin nuestras mamás que soltaran tremendas indirectas? Después de anunciar su ruptura con el bailarín español Tony Costa, Adamari López a través de redes sociales ha recibido muchísimas muestras de apoyo y de amor por parte de nosotros. De igual manera, su familia y amigos han estado a su lado. Esto mismo está sucediendo con Tony Costa. Él ha contado con todo el apoyo de su familia, en particular con el apoyo de su mamá, la señora Carmen. En varias ocasiones, doña Carmen le ha mostrado su apoyo públicamente a su hijo. Y después de haber anunciado esta tremenda noticia, lo sigue haciendo. Pero una cosa que nos parece bastante curiosa, es que al parecer doña Carmen encontró en las indirectas la forma perfecta para poder expresarse sin hacer todo un escándalo. Con diferentes frases, parece que ella le está mandando grandes indirectas a Adamari López. Grande es aquel que para brillar, no necesita apagar la luz de los demás. El sentido de la vida es tener valores, no cosas de valor. Mi mamá una vez me dijo, Estas son tan solo pocas de las frases que ha compartido doña Carmen a través de sus cuentas oficiales. Muchísimos fanáticos, tanto de Adamari como de Tony, han mencionado que son una clara indirecta para la conductora puertorriqueña. Y aunque muchas personas pueden llegar a decir, Bueno, pero es que doña Carmen es toda una poeta. Ella comparte estas frases en sus cuentas para poder guardarlas y después inspirarse. Esto puede ser cierto, pero vale la pena mencionar que en todas estas imágenes, doña Carmen ha escrito una descripción con sus propias palabras. Una de las que más nos llamó la atención fue de su última publicación, en la cual doña Carmen escribió, Feliz descanso a todos y buenas noches. Mañana estaré doblemente feliz y verán por qué. Un abrazo cariñoso. Esta descripción acompañó la imagen que dice la frase, Las palabras que decimos demuestran el corazón que tenemos. A ver, primero que nada hablemos de esa frase. ¿Acaso está hablando acerca de las palabras que mencionó Adamari, tanto en su comunicado como en el programa Hoy Día, donde anunciaba su separación de Tony Costa? Otra de las cosas que también cuestionó a los internautas fue, ¿Por qué doña Carmen puso que estará doblemente feliz? ¿Acaso es porque Tony Costa próximamente viajará a España? ¿O será porque ella viene de sorpresa? Las especulaciones acerca de la visita de Tony y Alaya a España han aumentado bastante, principalmente porque a través de una publicación de una revista, Tony afirmó en una entrevista que él viajará a España junto con Alaya para festejar el Día del Padre. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.